En Yucatán existe solo un museo de apicultura y está ubicado en el kilómetro 11 de la carretera Mérida-Cangó. De acuerdo con el fundador Alberto Rosado Cáceres, la idea surgió luego de viajar por varios países europeos y recolectar instrumentos que utilizaba su padre Alberto Rosado G. Cantón. Después de un viaje, me di a la tarea de recolectar cosas que mi padre había dejado y amigos que ya no están en este mundo pero que pude obtener algunas cosas de ellos y donativos de apicultores, hasta la fecha seguimos recibiendo donativos de apicultores de cosas antiguas. El sitio actualmente cuenta con 55 piezas y 55 fotografías que transportan a los inicios de la apicultura en el estado. El museo de ARC Apicultura pues comienza, como podrás ver, con los mayas, antes de la llegada de los españoles. En el lugar, los visitantes no solo pueden aprender el origen de la producción de miel, sino saber que existe un dios, así como un calendario. También sobre la evolución de dicha actividad y la implementación de nuevos mecanismos. Con imágenes de José Flores, informó para Noticieros Telesur, Katia Castañeda.